El debate histórico en el que se vieron inmersos los videojuegos durante bastante tiempo sobre si eran arte o no, parece que hace tiempo quedó superado. Quizá los prejuicios o el desconocimiento es lo que ha mantenido este debate activo durante más tiempo del que debería, pero sí es cierto que el videojuego como medio de expresión artístico tiene registros que hacen que sea difícil compararlo con otros tipos de arte más tradicionales. Fumitu Ueda se gradúa en arte, precisamente, el año 1993 en la Universidad de Osaka. Su relación con los videojuegos comienza en 1995, donde se unió a Warp, una pequeña empresa desarrolladora de videojuegos donde trabajaba como animador de NMI0 para Sega Sato. Es en 1997 donde consigue entrar en Sony y comienza a trabajar en un proyecto llamado ICO, un juego con un desarrollo muy diferente a nada de lo visto hasta ese momento, no tanto en mecánica, sino en pequeños conceptos tanto jugables como de diseño, que al final harían la diferencia. Y es que el videojuego como medio es algo muy particular. Evidentemente, otros tipos de arte son capaces de llegar al que los consume de una forma muy básica y al mismo tiempo muy potente. Inicialmente con la vista en la pintura o el cine, que además aporta sonido, y que de por sí es otro medio artístico también muy directo. El videojuego tiene también todo eso, y sin embargo no es hasta que los juegos comienzan a intentar incluir historias más complejas que acompañan con escenas previamente diseñadas para provocar en el jugador sentimientos que van más allá de la jugabilidad y que además iban aparejadas con melodías que trataban de realzar lo que el juego quería transmitir. Eso es algo que los videojuegos poco a poco fueron adaptando, tomando prestado de otros medios artísticos para demostrar que ellos también eran capaces de llegar a ese nivel como medio. Sin embargo, desde que apareció el primer videojuego, ya sea el Pong, si queréis considerarlo el primero o cualquier otro que elijáis, había algo que estaba presente y que conectaba al jugador con el videojuego más allá de cualquier estímulo visual o sonoro. Un espacio que el juego tiene la obligación de rellenar de forma adecuada para que el jugador se exprese, por decirlo así. Estoy hablando del control, de las animaciones que el juego tiene para según qué cosas ocurren y las emociones que todo eso pueden generar al jugador. Fumitu Ueda es el gran valedor ante, yo diría, todo el mundo de conseguir esto en un videojuego. Sin embargo, desde mi punto de vista, según los videojuegos fueron evolucionando, iban consiguiendo hacerlo a un nivel más básico, eso sí, de lo que luego Ueda incluyó en sus juegos. Si habéis jugado Prince of Persia, y si no, dejadme recomendaros un vídeo sobre el juego que está en el canal, recordaréis entre muchas otras cosas sus increíbles animaciones para la época gracias al uso de la técnica de la rotoscopia, que más de una ocasión nos ponían con el corazón en un puño al ver cómo nuestro personaje resbalaba justo en el borde de un precipicio y se agarraba in extremis a una plataforma al hacer un salto que no habíamos medido demasiado bien. Que le demos a la izquierda en el mando y el personaje vaya simplemente hacia esa dirección es algo mágico la primera vez que juegas un videojuego, pero es algo que no tiene mucho impacto en los jugadores más allá de ese primer contacto y que a partir de ese momento es como la capacidad que tenemos de ver un cuadro o escuchar una canción. Ese primer golpe es impactante y un gancho que nos atrapará para siempre, pero una vez superado eso, cosa que hacemos muy rápidamente, el juego tiene que ir sumando recursos para tratar de provocar este tipo de reacciones en el jugador. Según la tecnología fue evolucionando, la posibilidad de incluir y evolucionar los controles y las animaciones se hizo cada vez mayor y los juegos fueron incorporándolo. Sin embargo, ¿diríais que un videojuego os ha hecho sentir algo que sólo fuerais capaces de sentir al jugar ese videojuego en concreto? Difícil de responder, claro, desde mi punto de vista sentir frustración por caer al saltar una plataforma o perder un combate en Street Fighter es una sensación muy parecida a otras muchas cosas que podías hacer en tu vida o experimentar de alguna otra forma. Seguro que hay excepciones que me estoy dejando y juegos que no estoy teniendo en cuenta, sobre todo con títulos que hasta ese momento, en 1997, cuando Fumito Ueda entra en Sony, habían intentado ahondar en temas más profundos como los juegos de rol, por ejemplo. La aproximación que Ueda tiene a los juegos que quiere hacer en Sony, sin embargo, son bastante diferentes yo creo a lo visto hasta ese momento, que por otra parte es el ideal para hacerlo, ya que lamentablemente si Fumito Ueda quisiera hacer este tipo de juegos hoy en día, tendría que buscar en el mundo indie su hueco, en una industria como la actual en la que cuesta tanto encontrar empresas que apuesten por arriesgar en un juego que de base no sepan que va a vender un número determinado de copias. A finales de los 90 y principios de los 2000, la industria del videojuego estaba abierta a nuevas ideas de una forma radical. Prácticamente todas las compañías grandes invertían dinero en formar a nuevos empleados y buscar nuevas ideas en un medio que estaba en plena expansión y la búsqueda de nuevos juegos que pudieran funcionar entre el cada vez mayor número de jugadores con nuevos puntos de vista era algo que no se veía como un riesgo sino como una oportunidad de oro. ¿Cómo podíamos entonces hacer un juego en el que lo que el jugador fuera a sentir se quedase exclusivamente dentro de ese videojuego? Una premisa interesante y arriesgada pero como digo perfecta para el momento en el que se encontraba la industria. El equipo de Ueda con Nico, su primer juego, se basó en temas y mecánicas que se habían utilizado un millón de veces en lo que sería, digamos, la base del juego. Un castillo enorme, una princesa atrapada que debemos ayudar a salvar, combate básico y puzles en los que debemos accionar palancas, interruptores, cortar cuerdas o encender lámparas. Es cierto que el castillo en sí es un gran elemento en Nico, un puzle en sí mismo que sin duda funciona muy bien y que a nivel mecánico yo diría que es lo mejor del juego, el ver cómo va encajando todo poco a poco y cómo consigues abrirte paso. Pero si nos quedamos en este punto en el año de su salida, 2001, Nico para mí sería un juego bastante justito, rozando incluso lo mediocre si tenemos en cuenta un control que necesitaba varios meses más de trabajo para ser decente. Hay que tener en cuenta que el equipo de Ueda en ese momento es un grupo de gente que no tenía prácticamente experiencia en el desarrollo de videojuegos y que consiguió sacar el proyecto adelante gracias a Japan Studios, la desarrolladora de Sony. Y eso se nota en muchas cosas, pero por otro lado es sangre nueva que no está encorsetada a la hora de proponer y poner en marcha nuevas ideas y que además redujo en gran medida sus pretensiones, capitaneado por lo que Fumito Ueda quería transmitir con el juego. Y es que lo que Ueda propone aquí es una experiencia que reduzca el juego lo máximo posible, tanto en mecánicas como en complejidad, para potenciar al máximo la relación entre Jorda, la princesa, e Ico, el chico que trata de salvarla. Inicialmente Ico era un juego que iba a ser lanzado en la primera PlayStation con un combate con sistemas de combos, misiones secundarias dentro del castillo, más personajes y algunas cosas más que lo habría convertido en algo mucho menos mediocre a simple vista como decía antes y posiblemente uno de los juegos más ambiciosos de la primera consola de Sony que habría opacado esa relación entre los dos personajes y el jugador. Ico elimina todo eso y mantiene la experiencia jugable con un planteamiento muy básico como decíamos antes y potencia el entorno en el que jugamos con un juego de cámaras que aunque en muchas ocasiones resulta molesto se nota el trabajo artístico que hay detrás buscando siempre planos que traten de evocar algo algo más dejando a un lado el ofrecer al jugador la mejor perspectiva para hacer un salto en las mejores condiciones. No hay música, solo sonido ambiente, y constantemente aparecen enemigos que nos atacan no con la intención principal de hacernos daño sino de robarnos a la princesa y hacerla desaparecer por un agujero. Único momento en el juego en el que la partida termina a no ser que caigamos al vacío en un salto mal medido como aquel príncipe de Persea tantos años atrás. El jugador tiene un botón para llamar a Jorda y hacer que venga donde estamos y otro para cogerla de la mano. Casi tenemos más botones para relacionarnos con Jorda que para interactuar con el juego saltando o atacando a las sombras que nos quieren separar de ella. La historia potencia todo lo posible esta relación cuando a los pocos minutos de explorar el castillo en el que hemos sido confinados liberamos a la princesa de una celda en la que no sabemos por qué está recluida y que como nosotros solo le queda en esta vida la esperanza de poder escapar de ese castillo. En definitiva Ueda busca y desde mi punto de vista consigue que sientas angustia como jugador al perder a Jorda. Hay momentos durante el juego en los que te ves obligado a separarte de ella porque tienes que explorar parte del castillo para abrir una zona que permita que pueda pasar y durante ese tiempo se queda sola y las sombras pueden atacar de improviso y tratar de llevarla a los portales que han utilizado para aparecer. Quizás hay más combates de la cuenta, quizás el juego al eliminar y simplificar tanto las mecánicas repite demasiado la misma idea durante más tiempo el recomendable. Pero todo eso está hecho para incrementar y potenciar esos momentos. Son momentos de angustia total que se van acrecentando según avanza la historia y que quizás por primera vez en un videojuego hicieron sentir a los jugadores algo que de otra manera no serían capaces de experimentar de la misma forma viendo una película, leyendo un libro o mirando un cuadro. En años posteriores su edad y su tímico siguieron explorando en este sentido. Shadow of the Colossus es un juego que se centra únicamente en el combate con unos seres gigantescos que aniquilamos uno tras otro para salvar a una chica sin pararnos a pensar en ningún momento en lo que hacemos o por qué lo hacemos. A pesar de que vemos con toda claridad que las consecuencias de hacerlo son negativas en nosotros y en los propios Colossus, desde luego. Unos seres diseñados específicamente para no parecer seres vivos, pero tampoco máquinas, que no cambian el semblante cuando los apuñalas sin piedad y que inevitablemente te hacen plantearte el sentido de nuestras acciones. The Last Guardian, un juego que llegó en un momento en el que la industria ya no aceptaba tan bien los juegos con ese tipo de ideas, en mi opinión es una obra totalmente adelantada a su tiempo. Desde mi punto de vista la mejor obra de Unueda que mezcla con maestría, Ico y Shadow of the Colossus y nos regala a Trico, quizás la primera inteligencia artificial en un videojuego que demuestra ser capaz de comportarse como un ser vivo, desesperante por momentos pero que consigue construir un vínculo con el jugador que es extraordinario. Ninguno de los juegos de Ueda destaca en lo técnico, como decíamos, tampoco en sus mecánicas, sus puzzles o su sistema de combate, pero son juegos que han influenciado poderosamente a desarrolladores como Yoko Taro o Hideo Miyazaki, entre muchos otros y que sin duda alguna han propuesto videojuegos que han significado mucho más que nuevas formas de afrontar un combate o resolver un puzzle y han querido, por encima de cualquier otra cosa, tocar algo en el interior de los jugadores que se han acercado a sus juegos. Claro, esto abre inmediatamente otro debate ya que esto no dejan de ser videojuegos. ¿Son buenos videojuegos? ¿Cómo aceptan los jugadores tradicionales el alejarse tanto de mecánicas que ya estaban más evolucionadas y funcionaban bien? Es un riesgo que yo no puedo valorar como bueno o malo. Tampoco creo que se trate de reducir la conversación a que son juegos que, si no te gustan, hay algo que se te escapa y haya que verlos como que están por encima del bien y del mal. Lo que yo creo es que tenemos mucha suerte de que Fumito Ueda quiera utilizar los videojuegos como una forma de hacer sentir algo a los jugadores que los juegan. Me parece maravilloso y un ejercicio de valor, sobre todo por lo escaso, que hay que tratar de comprender y hacer un esfuerzo por jugar. Y que entiendo que a muchos no les compense, pero que a mí desde luego ha merecido de sobra todos y cada uno de los minutos que he invertido en ellos.